Cuando tú le dices a las personas que crees a lo mejor en la seguridad de la salvación, lo primero que te van a decir es, esta gente enseña que como Dios tiene escogidos, pueden vivir en pecado y como les dé la gana que serán salvos igual. Y ese argumento yo lo he escuchado muchas veces. O cuando enseñas que la salvación es solo por gracia y no por obras, te dicen, esa gente enseña que puedes vivir en pecado porque no importa cómo vivas porque la salvación es solo por gracia. Pero acaso enseñamos eso? Acaso enseñamos que porque creemos que la salvación es por gracia, podemos vivir en pecado? No, porque esa gente nunca dirá. Bueno, esa gente enseña eso, pero también enseña que la marca de aquellos que han sido salvos es que viven en santidad y que si alguien vive como le da la gana, rotundamente no será salvo, pero no porque él lo haya perdido, sino porque su vida demuestra que Dios nunca lo salvó realmente. En cuanto a la salvación, muchas personas tienen una gran confusión y hasta piensan de que Pablo y Santiago se están contradiciendo en las escrituras, porque Pablo nos habla acerca de que somos salvos por gracia y no por obras, como que la importancia de que la salvación está en Cristo. Y después vemos que Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Entonces uno dice de que es necesario las obras y otro dice de que no es necesario las obras. Pero bueno, el tema es que Pablo está hablando acerca de la justificación por la fe. Por eso estamos viendo de que somos salvos no por obras. Y después Santiago está hablando acerca de la santificación de ese proceso por el cual el creyente tiene que tener obras mostrando frutos dignos de arrepentimiento. Cuando Dios dice que Él hará un pacto eterno con nosotros, que Él pondrá su temor en nuestro corazón para que no nos apartemos de Él, podemos descansar sabiendo que es así porque nuestro Dios es el Dios de la verdad. El Dios veraz promete que sus hijos no se apartarán de Él definitivamente. Entonces, si la salvación se perdiera, Dios sería un mentiroso porque Él nos ha prometido que la salvación de los suyos no se puede perder. El primer argumento, pues, a favor de la seguridad de la salvación es que Dios es veraz. O dicho de manera negativa, Dios no es mentiroso. Dios no es mentiroso, ¿verdad? Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El primer argumento, Dios es veraz. En Romanos capítulo 8, versos 29 y 30, donde dice, porque a los que, bueno, el padre antes conoció pro ginosco, también predestinó pro orizo. Vemos la misma palabra ahí para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos a los que predestinó pro orizo a estos también llamó. Y así sucesivamente. Así que Pablo enfatiza también en el libro de Tesalonicenses claramente este concepto cuando escribe y dice y cito Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación del espíritu y la fe en la verdad. Así que el consentimiento del Nuevo Testamento específicamente nos da claramente este concepto de que Dios ha escogido o elegido específicamente a algunas personas. Y la Biblia nos habla también de estos escogidos, por ejemplo, en Colosenses capítulo 3, verso 12 o en Tito capítulo 1, verso 1. En la Biblia nos habla también de los elegidos, por ejemplo, en el caso de primera de Pedro, capítulo 1, verso 2, primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 4 o segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 9 al 10. Cuando tú le enseñas a la gente, hermano, la salvación no se pierde, los que se enfadan que dicen ya, pero tú vas a provocar que la gente viva en pecado, que la gente no cumple los mandamientos. Y en ningún momento Pablo está diciendo esto, pero Pablo que es listo, inspirado por el Espíritu Santo, Pablo se anticipa esa pregunta y dice, ¿qué diremos? ¿Continuaremos pecando para que la gracia abunde? Pablo se adelanta a todo el mundo. Cuando alguien me dice, pastor, cuando usted predica la gracia de Dios, va a provocar que la gente viva en pecado. Yo digo lo mismo que Pablo, ¿continuaremos pecando para que la gracia abunde? Y Pablo responde, él mismo hace la pregunta y él mismo contesta, de ningún modo, no he dicho eso. Y Pablo dice, de ningún modo podemos continuar pecando si estamos en la gracia, o para que la gracia de Dios abunde. Dice, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? El cristiano que ha recibido la salvación por gracia de parte de Dios, lo que debe entender es que no pierde la salvación. Muchos dirán, ay, pero peca, pero peca, sí, el cristiano va a pecar. La diferencia es que un cristiano que tiene salvación se va a sentir sucio, se va a sentir mal delante de Dios, y va a pedir perdón y se va a arrepentir. Y lo que va a pasar en este tiempo de pecado de un creyente salvo, es de que va a vivir un calvario lejos de Dios, porque va a perder la comunión. Y esa es la tortura de los hijos de Dios, que tienen salvación, sí, pero han pecado, como el rey David. Él se sentía sucio, él se sentía inmundo cuando llegó el castigo por haber adulterado con Bezabé. Y lo peor de todo era de que Dios se había apartado de él. Por eso él rogaba de que no se aparte su santo espíritu de David. Así que, mis queridos hermanos, si tenemos salvación, no podemos pecar alegremente, porque el Espíritu Santo se contricta. Bueno, porque en vez de atribuir el 100% de su salvación a la gracia de Dios, acaban concediendo un espacio bastante importante al libre abedrido del hombre, gloriándose pues en el hombre, en su voluntad. Ese decreto soberano de Dios tiene tres aspectos en el carácter de ese decreto. Número uno, ese decreto es determinado antes del tiempo. En otras palabras, ese decreto es un decreto eterno para la salvación. Segundo, ese decreto es incondicional. Nuevamente, esto procede de la soberanía de Dios y no meramente de la voluntad del hombre. Y finalmente, ese decreto para salvación es inmutable y por ende, ya que es inmutable, es eficaz. No, yo no enseño que todos los calvinistas serán salvos. Lo que enseño es que todos los cristianos serán salvos porque pueden haber falsos creyentes entre los calvinistas también. El apóstol Pablo dice en una ocasión que ahora nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación, el mensaje del evangelio por el cual le gritamos al mundo que siguen en mi estado con Dios. Reconciliados con el Señor, reconciliados con vuestro Hacedor. Pero no es a través de buenas obras, son hojas de higuera. No es a través de buen comportamiento, son hojas de higuera. No es a través de intentar cumplir al pie de la letra de la ley, son hojas de higuera. Solo es a través de Cristo. Si estás viviendo la vida a tu manera, si sigues intentando vivir con hojas de higuera a tu vida, si sigues intentando portarte todo lo bien que puedes, ser un poco moral, para que un día Dios tenga misericordia de ti, yo te digo, arrepiéntete de tus pecados. Quita esas hojas de higuera, deja de intentarlo por tus fuerzas, deja de vivir a tu manera y pon tu fe en Jesucristo. Bueno, la depravación total es bíblica, la lección incondicional también, la expiación limitada es bíblica, la gracia irresistible es 100% bíblica y la perseverancia de los santos es bíblica. Por tanto, el calvinismo es bíblico. Cuando tratamos el tema de la salvación, siempre vemos en el mundo cristiano que hay mucha confusión, porque muchas personas dicen que la salvación hay que ganarla y que la salvación se pierde. Pero lo que debemos entender es que la confusión está en la justificación por la fe y en la santificación. El proceso de justificación es que cuando el hombre está muerto en sus delitos y pecados, viene el Señor y nos salva y el hombre no tiene que hacer ninguna obra y ya somos salvos por el sacrificio de Cristo y que somos llamados a salvación. Eso se llama el proceso de justificación, significa que nosotros somos justificados en Cristo. No es que seamos justos delante de Dios porque nuestros pecados nos delatan, sino que somos justos porque Cristo es el que está delante nuestro. Y eso se llama proceso de justificación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!